La provincia de Tierra del Fuego, su legislatura aprobó una legislación justamente pionera en el mundo para prohibir la cría de salmones, para conocer un poco qué es lo que pasó y por qué se tomó esta decisión, nos acompaña Estefanía González, ella es coordinadora de la campaña Océanos de Greenpeace Andino, ¿no? ¿Es así, Estefanía? Así es, Diego. Muchas gracias por la invitación a conversar de este tema tan importante, como tú decías, tan histórico y que marca un precedente a nivel internacional. Bien. A ver, contanos, ¿de qué se tratan los criaderos? ¿Cómo es que se crían salmones? Por ahí no lo tenemos tan claro, pensamos a veces en criadores de pollo, de animales más cercanos, por lo menos para los que somos alcapan pianos. ¿Cómo es? Lo primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de salmonicultura? No estamos hablando de ese salmón o trucha silvestre que hay en un río que es para la pesca deportiva, no, no estamos hablando de ese tipo de especie, de que si estamos hablando, estamos hablando de una especie exótica que viene de afuera, principalmente este es un salmón que se da en las aguas de Noruega, de Canadá, que se cultiva de manera artificial, con unos piletones que tienen el tamaño de un campo de fútbol, con un edificio de 15 pisos hacia abajo, donde se ponen cientos y miles de salmones que viven completamente hacinados, ya que se alimentan de manera artificial, así como la comida de perro, pero comida de salmón, que ocupan muchos antibióticos, muchos químicos, hasta 800 veces más de antibióticos se utilizan en las aguas de la Patagonia para producir estos salmones, de lo que la misma empresa utiliza, por ejemplo, en Noruega, y que generan una contaminación constante y un salmón que es blanco, ese color rosado que nosotros vemos es solamente colorante, es decir, es un producto de afuera, invasor, de empresas principalmente extranjeras y un producto completamente artificial, lleno de químicos. Bien, o sea, concretamente, ¿cuáles son los impactos que generan en los océanos o en los mares que se practica este tipo de prácticas de producción? Bueno, estos pobres salmoncitos, porque pobre, uno termina diciendo no al salmón como si el salmón fuera el malo, el salmón como especie es maravilloso, nada contracorriente, lo que genera una contaminación constante del medio marino, ya en las zonas donde están estos salmones, los propios salmones empiezan a morir. En Chile, por ejemplo, hay mortalidades de salmones constantemente y estas como piletones son como verdaderas jaulas donde toda la putrefacción de estas mortalidades, más las fecas de los salmones, más el alimento no consumido, y estos químicos se transforman como en una sopa química que devasta todo a su paso. Al mismo tiempo, las ballenas, por ejemplo, se enredan en las jaulas pudiendo llegar a morir. Muchas de estas industrias tienen las prácticas de matar a los lobitos marinos que circundan las jaulas porque les gustan los salmones. Los salmones se escapan y como son carnívoros, se comen todo a su paso y también le quitan el oxígeno al mar, entonces el mar se va quedando sin oxígeno. De hecho, acá en Chile es muy común ver cerca donde hay salmoneras camiones con tanques de oxígeno que se los van a instalar a las jaulas porque no les queda oxígeno para poder vivir y eso afecta toda la biodiversidad alrededor y genera que se den las condiciones ideales para la proliferación de unas microalgas que se llaman las mareas rojas, que son muy tóxicas y que pueden llegar a matar centollas, mariscos, todo otro tipo de productos. Bien, cuando hablamos de este salmón, es un salmón para consumo humano, ¿no? Digo, también implica esto, hay riesgos, ¿no? No sé si de intoxicación, me imagino que no, porque además todos esos tratamientos que me hablas de antibióticos tienen que ver con eso, pero ¿en qué medida estamos comiendo algo que, no sé, resulta raro, por lo menos por lo que nos estás contando? Sí, esto es algo súper importante lo que dices, Diego, porque la verdad es que cuando yo descubrí cómo se producía el salmón y lo vi, nunca más pude comer un salmón. A mí me pasó antiguamente, hace muchos años atrás, alguna vez comí salmón, me acuerdo que lo dejé en el congelador y se me cortó la luz y cuando saco el salmón veo que el color estaba aparte, o sea, era un agua rosada y quedó este salmón como blanco. Entonces el salmón es muy caro, en la Argentina el salmón es muy caro y se nos vende como un producto gourmet, saludable, pero cuando nosotros vemos cómo se produce nos damos cuenta que es un verdadero engaño. Por ahí un salmón de Noruega que se cría en su ecosistema natural, que no necesita de todo esto, claro que es un producto bastante bueno. O una truchita que se silvestró, que se pescó de manera deportiva en un río, claro, es un producto bueno. Pero esta fórmula industrial, la verdad, es terrible, o sea, es muy mala. Y de hecho en Argentina se hicieron estudios en Buenos Aires, donde se demostró que mucho del salmón chileno que llegaba tenía mayor cantidad de antibióticos de lo declarado. Y en Rusia han devuelto salmones chilenos porque sobrepasan la norma en cuanto a los antibióticos. Bien. Entonces es que te escucho y era algo que no pensaba preguntarte, pero por lo que me estás comentando me viene a la mente, ¿no? Digo, estamos atravesando una pandemia y mucho se habla del origen zoonótico de la pandemia. ¿En algún punto esto puede ser una discusión detrás de esta prohibición o de la lucha contra que se prohíba, imagino, en Chile? ¿Esto existe? ¿Hay este tema detrás o no? Bueno, uno de los temas que tiene que ver mucho con salud pública tiene que ver con la resistencia a los antibióticos. Y esto es muy importante. Ante la aparición de nuevas enfermedades, poder tener un organismo que no sea resistente a los antibióticos es fundamental. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú tienes zona donde se produce mucho salmón con mucho antibiótico, este antibiótico queda en ese medio ambiente y le llega por diferentes formas finalmente a las personas que viven ahí. Entonces hay estudios que han demostrado que las personas que viven cercanas a lugares donde se hace mucha cría de este tipo de producto terminan desarrollando esta resistencia, por ejemplo, a los antibióticos. Y también desde el punto de vista de las enfermedades, el traspaso de enfermedades propias del salmón a otras especies del medio marino que terminan generando alteraciones que la verdad son muy difíciles de revertir. Bien. Ahora Tierra del Fuego lo prohibió, pero Chile es un gran productor, ¿no? Digo, de salmón en estas condiciones, entiendo. ¿Qué va a pasar? ¿Hay alguna legislación, algún avance en Chile sobre esta cuestión? ¿En algún punto la producción que se maneja o se hace en Chile afecta a los mares argentinos? ¿Cómo es? Me imagino que es regional el problema, no es local. Sí, bueno. Chile es el segundo productor de salmones a nivel mundial. Segundo productor. Y en Chile la salmonicultura es el segundo sector económico detrás de la minería. Ya en Chile hay más de mil proyectos aprobados, pero sí me gustaría contarle a las personas que nos están escuchando porque han habido algunos debates de, bueno, que está la Argentina perdiendo una oportunidad de desarrollo. El segundo productor de salmones del mundo con más de mil proyectos aprobados genera 21 mil empleos en Chile. En un país de 18 millones de habitantes, ¿sí? Los estudios económicos indicaban que en la provincia de Tierra del Fuego con suerte se iban a generar 160, 150 empleos, ¿sí? Y las localidades que han desarrollado salmones y cultura en Chile no son las que tienen ni los mejores indicadores económicos ni sociales, pero concentran toda la contaminación y los problemas y la competencia de actividades. Bien, entonces si se genera tanto dinero, ¿quién se lo lleva? ¿Alguien se estará llevando ese dinero o alguien beneficia, no? Qué buena pregunta, Diego. Las grandes empresas transnacionales, acá recordemos que en la Argentina esto comenzó como una decisión nacional pero que afectaba a la provincia de Tierra del Fuego. Este fue un convenio que firmó el gobierno nacional con los reyes de Noruega. O sea, viajaron los reyes a hacer lobby para la industria de la salmonecultura. Después también viajaron a Chile. Y fue la provincia de Tierra del Fuego la que decidió que esto se le pusiera a uno. Fue Greenpeace, fue la provincia de Tierra del Fuego dando un debate amplio. En el año 2019 se habían instalado una jaula al lado chileno del canal de Vigil en Puerto Williams y ahí estuvimos trabajando con la comunidad indígena Yagán que está presente a los dos lados del canal de Vigil y se lograron sacar esas jaulas. Ahí los reyes de Noruega vinieron a hacer lobby viajaron a Puerto Williams y la comunidad los recibió. Estuvo la abuela Yagán, la abuela Cristina que habla Yagán todavía, les entregó una carta a los reyes diciéndoles váyanse de acá. Se declararon ilegales las jaulas del lado chileno y luego Argentina y la provincia de Tierra del Fuego aprovecha esa oportunidad también y dice, bueno, creemos una ley. Pero en Chile todavía no tenemos una legislación que prohíba y detenga la salmonera y de hecho acá quieren poner salmonera hasta dentro de áreas protegidas generando un rechazo transversal en los movimientos. Bien. Sí, vos decías mucho, se discutió en redes sociales, obviamente se cuestionó esta supuesta pérdida de una oportunidad productiva o de generación de divisas en un momento en el que la Argentina no necesita, pero también algunos decían, bueno, ¿qué pasa con el consumo de salmón? ¿No? Y otros respondían, obviamente, que es un consumo bastante oneroso o de sectores o capas bastante pudientes. ¿Se puede comer salmón? ¿Es posible la producción de salmón a gran escala sin que sean estas condiciones? ¿O no? Bueno, yo no le recomendaría a nadie que consumiera un salmón chileno, la verdad. Yo he visto cómo se produce, yo he estado en la jaula. Voy a contar algo, los salmones, por ejemplo, hoy día en Chile le ponen luz día y noche para que el salmón no duerma y entonces coma, 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 coma y se alimenta y los salmones hoy día están vomitando. O sea, el salmón que ustedes comen y que pagan carísimo en la Argentina, que viene de Chile principalmente, es un salmón que se está criando entre pecas, entre mortalidades, entre vómito de salmón y que ni siquiera lo dejan dormir para que engorden, 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 y que además está destruyendo el hábitat de ballena y no es un producto saludable. Hay muchos productos que vienen de la pesca local y en el caso de Tierra del Fuego, y esto es muy importante, acá es muy importante señalar que acá no se cerró una industria, esta es una industria que nunca alcanzó a abrirse, acá nunca llegó la salmonicultura, por lo tanto, no hay pérdida de empleos, no se quedó nadie sin trabajo, y esta actividad lo que hacía era poner en riesgo las actividades económicas que hoy día sí son la base de la estructura productiva de la provincia, de la provincia de Tierra del Fuego, como es el turismo que genera más de un 50% de trabajo en la provincia y también la gastronomía local como la centolla, y para, si siempre nos comparamos, bueno, no nos comparemos con Chile que es un país sudamericano, veamos qué ha pasado en otras partes del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, en el estado de Washington, donde se cultivaba un salmón también que no es de ahí, hace unos años atrás, producto de los desastres ambientales, decidieron cerrar las salmoneras al 2025 por los impactos ambientales que estaba teniendo sobre los salmones nativos que ellos tienen, entonces, lo que hizo Argentina hoy día fue no esperar a que la salmonicultura se instalara, generara desastre, matar a la centolla, hiciéramos desaparecer a las especies nativas, matar a ballenas y decir 10 años después, uy, bueno, las tenemos que cerrar mientras estas industrias se llevaron todo el dinero y nos dimos cuenta que era una estrategia fracasada. Se tomaron las lecciones que se toman de Chile, de lo que pasó en Estados Unidos y se decidió proteger el empleo local, la cultura y la identidad local y por supuesto la protección del medio ambiente. Muy bien, un poco de información para conocer por qué no vamos a tener salmoneras en Tierra del Fuego y cuál hubiera sido el impacto en ese caso y el impacto que hoy tiene en algunos lugares como Chile donde se produce. Muchas gracias, Estefanía González por acompañarnos. Muchas gracias, Diego, por la oportunidad de conversar. Gracias. Gracias. Gracias.